Muy buenas, seáis bienvenidos a este 33º After Work entre directores comerciales de Labatina Valley. Durante las dos próximas horas podréis intercambiar conversaciones y el objetivo principal de este After Work es que podáis compartir cómo estáis planteando la vuelta al trabajo y, sobre todo, a la acción comercial en este momento tan complicado de post-COVID. Entonces, la idea es que tengáis tanto el micrófono como la cámara disponibles para hablar con los participantes de vuestras mismas mesas y, si queréis cambiaros de mesa, simplemente tenéis que hacer doble clic a la mesa en la que queráis moveros. Si tenéis reuniones concertadas, en la parte de chat podréis buscar a la persona o personas en la que queráis tener la reunión y avisarle, mira, que vamos a vernos en tal mesa o podéis pasar a la planta segunda que tenéis en la parte izquierda de vuestras pantallas, Floor 1 y Floor 2. La mayor parte estamos en la planta primera y, para poder tener reuniones más en privado en one to one, podéis pasar a la planta 2 tranquilamente. En los próximos dos horas, pues la idea es que cambieis de mesa, charléis, converséis, os deis a conocer en un ambiente lo más distendido y relajado posible y, cuando veáis que la conversación ya no llega mucho más lejos, podáis cambiaros sin problemas entre mesas. Con lo cual, si tenéis ayuda de soporte técnico, Ana María de la Latina Valley, por chat, os está mandando un mensajito para daros la bienvenida y ofreceros vuestra ayuda, pero la herramienta y la plataforma es muy sencilla y dada a fácil conversar. En la parte derecha superior veréis un circulito donde podéis conectar vuestros perfiles sociales para que se os pueda conocer mejor y os recomiendo que en el nombre de este perfil no solo sea el nombre de pila, en mi caso sería Emilio, sino también el apellido, en este caso Emilio Márquez, para que se os pueda reconocer mejor. Con lo cual, en las próximas dos horas espero que converséis, intercambiéis opiniones, que creéis buenos contactos para generar colaboraciones y que podáis sacar el objetivo de este Afterworld, que es poder sacar soluciones para este nuevo curso laboral que empieza la semana que viene para poder comenzar la labor comercial lo mejor posible. Pues nos vamos viendo durante este evento en distintos live, serán unos tres live, donde en el primero dentro de unos 10-15 minutos presento a patronos, un segundo live donde invitaré a salir a distintos vips del evento y un tercer live para vosotros, donde a partir de una persona se irá recomendando que se suba a distintas personas al live de forma encadenada, pero ya veréis que es bastante divertido. Pues nos vemos en unos 10-15 minutos para la inauguración con patronos, pero mientras tanto que tengáis buenas conversaciones y que sea el comienzo de unas buenas colaboraciones entre vosotros todos los participantes de este evento. Nos vemos en unos 15 minutos en el próximo live. Saludos. 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 interesante y las conversaciones en las mesas estén resultando productivas e interesantes. Recordar que el objetivo es intercambiar soluciones de cara al comienzo del nuevo curso laboral. Muy buenas, Óscar. ¿Qué tal, Emilio? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muchísimas gracias por ser el patrón principal de este encuentro. Y primero de todo, ¿qué tal le está haciendo el verano? Bueno, pues mira, aquí estoy la montaña. O sea, que llevo aquí dos meses casi y un poco apenado porque me vuelvo a la ciudad este fin de semana. Pero bueno, ya toca. Justo, porque de hecho el objetivo de esta terapia comercial era la semana que viene, a partir del lunes, todo el mundo vamos a estar queriéndonos comer el mundo porque la situación es complicada. Pero por lo menos intercambiarnos soluciones. Y primero todo, para quien no conozca UNTRANSLATION, ¿quién eso es? Nosotros somos una agencia de traducción y comunicación multilingüe, que estamos en Barcelona, aunque damos servicio, obviamente, a todo el mundo. Y básicamente lo que hacemos es ayudar a las empresas que quieren aterrizar en España o que quieren hacer negocios en otros países, adaptando su comunicación. Todo lo que es traducción, localización, etcétera, etcétera, etcétera. Y dentro de Conoceros Mejor, para los comerciales presentes hay un concepto que manejáis que es la transcreación, en la cual sumáis la temática de traducir, internacionalización y marketing para ayudar a las empresas en sus ventas en el exterior. Y quería, si podías ampliar un poco de información de que es transcreación mucho más allá de un servicio lingüístico. Bueno, la transcreación básicamente es un término que quiere decir traducción y creación de contenido. Entonces, digamos que es un paso más allá de la traducción y la localización de contenido. Y lo que pretende es, además de tener en cuenta todo lo que es la parte de cultura del país a donde te vas a dirigir, se crea contenido nuevo para emocionar al usuario. Esto a toda la gente que se dedica al marketing seguro que le resuena y diga, ay, esto me encanta. Pues justamente es esto. Y se utiliza mucho sobre todo en todo lo que es la parte de marketing, publicidad y SEO. Porque la traducción SEO es transcreación. Y de hecho, la internacionalización hay que planteárselo como el mercado doméstico tiene una versión al gasto en este momento increíble. Con lo cual, la internacionalización hay que planteárselo como salida. Totalmente, sí, sí. Ahora estamos viendo nosotros que, bueno, pues eso, hay muchas empresas que quizás no se habían planteado el hecho de salir fuera. Y ahora justamente están todo el mundo corriendo. Este agosto no sé qué ha pasado. Que la gente está preparando la mochila y se va a otros países. Para nosotros súper bien, ¿eh? Pues claro, porque servicios lingüísticos y ayudáis en la internacionalización. Con lo cual, para terminar, antes de pasar con Juan Font, quería preguntarte, ¿cómo estáis viendo o cómo estáis planteando como soluciones de cara a ahora empieza septiembre? La gente, unos tienen un ánimo totalmente derrotista, otros se plantean internacionalización. ¿Qué consejos o soluciones darías tú para los que nos estén escuchando en esta situación? Yo creo que ahora lo más importante es diferenciarse y aportar valor. Y qué mejor que hacerlo con una comunicación de marca y una voz de marca de acuerdo con tus valores. Entonces, ya sea para empresas que no pueden salir o no quieren salir o para empresas que van a salir, que contraten a profesionales sean a nosotros o a quien sea, para, sobre todo, pues esto, directamente en su web o en sus materiales promocionales, se note esa diferenciación con una voz de marca distinta y que conecte emocionalmente con el usuario. Pues, Óscar, muchísimas gracias por el apoyo como patrono de este encuentro de la Latina Valley. Y tú y yo nos volvemos a ver en dos semanas en el Afterword de directores generales. Ya he comenzado el nuevo curso. Perfecto, pues ahí estaremos. Pues, muchísimas gracias por el apoyo. Y voy a pedir la subida de Juan Font. Muy buenas. ¿Qué tal, Emilio? ¿Cómo estás? Pues, mejor de lo que se aparenta, porque la situación en general, noto mucha gente en plan derrotista, pero lo que es la Latina Valley, tenemos un calendario de actividades en online más activo que nunca. Y, de hecho, para el próximo Afterword que le comentaba a Óscar, el del 9 de septiembre, tenemos ahorita 110 confirmados a falta de dos semanas. Bueno, es una maravilla convocatoria, vamos. Sí, no, lo que decía Óscar, que ahí parece que la gente en septiembre se va a tener que poner las pilas o sí o sí. Eso no cabe duda, Emilio. Y hablabas un poco sobre eso, ¿no? Hablabas, digo, hablabas del tema, ¿no?, de la ilusión o de cómo se está planteando esta nueva etapa, ¿no? Que para todos va a ser totalmente nueva y yo creo que es importante siempre afrontarla con ilusión, porque es que no puedes hacerla de otra manera. No te queda otra que el mundo es verdad que se ha parado y que se ha parado de una manera en la que no se había parado nunca en la vida y nos hemos enfrentado a una cuestión que hemos podido sobrellevarla de la mejor manera que podíamos, pero esto no puede parar. O sea, yo creo que también nos ha metido mucho miedo en la cabeza, nos ha metido mucha... Y esto, el mundo sigue girando y así debe ser, ¿no? Y en nuestra labor está el crear producto, el seguir haciendo que se muevan los productos que estaban existentes, el hacer, el poner en valor nuestra valía, ¿no?, y esos servicios que estamos desarrollando. Y personalmente el dinero, estoy totalmente seguro que no se ha quemado en ningún sitio, que simplemente hay que convencer de otras formas o en otros acercamientos para que se siga vendiendo, que el objetivo de esta Astral World era intercambiar soluciones entre los participantes. Pero antes de preguntarte por qué soluciones aportáis vosotros a la potencia comercial de las empresas, ¿qué es hoy en The International Business Hub? Pues mira, en The International Business Hub nacimos, la verdad es que en un momento de crisis, también en el momento en el que estábamos azotados por la última crisis que estábamos allá en el 2008, bueno, nosotros nacimos en el 2011 y como respuesta a esa internacionalización que habéis hecho mención anteriormente con Óscar, en cuanto a que la gente ahora lo que tiene que buscar es el consumo y como estamos en un mundo global, pues al final que más da que lo busques aquí, que lo busques en otros países, siempre que, y estando muy de acuerdo con lo que habéis dicho, te adaptes, y por eso creo que es muy importante ese concepto de transcreación que habéis hablado, ¿no? Te adaptes ya no solo en el nivel de traducción, sino en el nivel de usos, costumbres, te pongas en manos de gente que te pueda ayudar a realmente, no porque sean más listos o porque hagan las cosas mejores, sino porque tienen más experiencia en ello, ¿no? Y eso te va a hacer ahorrarte tiempo. Y así nacimos nosotros en la anterior crisis, ayudando a compañías a, en ese caso, el consumo interno era mucho más reducido, por lo tanto tenían que mirar a economías exteriores y ayudarles a poder tener una pata comercial, un desarrollo de negocio para aquellas compañías que no pudieran hacer ese crecimiento orgánico, ¿no? Eso querría decir que nos iríamos a más pequeñas y medianas empresas. La realidad es que ahora nos están contratando grandes empresas como pueden ser Visa, Salesforce, algunas otras referencias, ingenierías españolas, TIPS, etcétera. No enmarcadas en un único sector, en muchos sectores, pero que tienen esa necesidad o de entrar en nuevos mercados o de entrar en nuevos sectores donde ellos no tienen la capacidad. Y vosotros estáis con sede y con potencialidad comercial para ayudar a las empresas en distintos países, pero ¿cómo podéis ayudar a los participantes de StasterWorks? Bueno, pues nosotros les podemos ayudar de muy diferentes lugares. Si no están localizados en... Bueno, nosotros tenemos localización, como decimos por ahí, en España, en México, en Colombia y en Kenia. Lo que hacemos es ser sus ojos, sus oídos y su fuerza comercial en cada uno de estos países y como lo habíamos hecho anteriormente, ha sido siempre un servicio de internacionalización ayudándoles a entender dichos mercados y a poder penetrar de una manera más rápida y de una manera más eficiente. ¿Qué nos ha ido reportando eso? Que las compañías, muchas veces, incluso en su propio país, por el carácter regionalista del nuestro, de España, puedan necesitar también una presencia en Madrid, una presencia en otros centros de decisión donde también se genere mucho negocio y nosotros también les podemos dar ese servicio, ¿no? Ese servicio de apoyo y desarrollo de negocio, tanto si es de internacionalización como si es en nuestro propio país. Pues muchísimas gracias por participar como patronos en este 33º StasterWorks y desearte que tengas muy buenas conversaciones en las mesas virtuales. Muchísimas gracias, Emilio, por este formato, que ya te hemos dado la enhorabuena muchas veces, por efectivamente lo que hemos dicho antes, no parar, seguir innovando y seguir haciendo que la rueda gire porque esto no va a parar por muchos virus que pongamos en general. Pues muchísimas gracias y nos vemos por las mesas virtuales. Hasta ahora, Juan. Genial. Y con vosotros pues comentaros que tendremos el próximo live unos 20-30 minutos, uno más cortito, pero mientras tanto espero que tengáis muy buen networking y conversaciones en las mesas virtuales. Hasta ahora. Muy buenas y seáis bienvenidos a este segundo live justo en el intermedio de StasterWorks. Espero que hasta este momento las conversaciones estén resultando interesantes y vamos a hablar sobre tanto influencer marketing como sobre LinkedIn Sales Navigator. Muy buenas, David. Muy buenas, muy buenas tardes, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo están las conversaciones hasta el momento en las mesas? Pues de momento bastante animado estar. ¿Qué ambiente estás encontrando? ¿Optimista? Que siga por esta línea. ¿Y cómo te lo estás encontrando? Pues la verdad es que es bastante optimista. Bien, bien, bien. Pues la verdad es que es bastante optimista porque, como decía antes Juan de IBH, todos nos damos cuenta que al final hay que arrancar y hay que seguir buscando y que es lo que tenemos que hacer. O sea, que nos estamos... Pues muchas gracias, David, por apoyar este encuentro patrocinando con Brandmanic y quería preguntaros quiénes sois y qué hacéis. Pues a ver, nosotros somos una mezcla entre consultora tecnológica de influencer marketing, muy orientada a los datos. Nos alejamos bastante del ámbito de representantes de influencers o de gestores de contenido, que es como prefiero llamarlo yo. Y nos orientamos mucho a un servicio muy integral 360 de una estrategia de influencer marketing más una plataforma tecnológica muy desarrollada. Yo, lo de economía y documentación, y una de las cosas que siempre he dicho es que lo primero son los datos. Entonces, una de las cosas por la que ahora mismo se está dando tanto el ámbito, las acciones con influencers, principalmente porque las marcas pueden medir todo a través de la plataforma que nosotros tenemos. Y aparte que al no ser representantes, lo que tenemos es un servicio de especialistas que lo que hacen es hacer las estrategias de que recibimos un briefing hasta que se termina la acción con los influencers. Así que es un servicio integrario. ¿Y cómo han ido las acciones con influencer marketing este verano? Pues a ver, el tema del verano y el tema del COVID es que ha sido bastante mejor de lo previsto, pero también es cierto que al estar la gente recluida en casa, no sé si os habéis dado cuenta que ha cambiado hasta los anuncios de las parrillas de televisión, en la que ya no era tanto vender, sino eran más frases aspiracionales, se han ido o han desviado pequeñas cantidades de sus presupuestos de marketing, los han derivado al influencer marketing. Visto que la gente ha aumentado el uso de Twitter, ha aumentado el uso de Instagram, ha aumentado el uso de las plataformas sociales, pues la verdad es que ha habido bastantes marcas que se han puesto en contacto con nosotros para que la comunicación, sobre todo enfocada a la awareness de marca o a la intencionalidad de venta de los usuarios, saliera adelante. Así que ha sido bastante positivo el tema de que la gente ha empezado a usar más las redes sociales. Así que me he sentido bastante contentos. Sí, de hecho, por la parte que me toca, que la red social que más me gusta es LinkedIn, le he notado un aumento bastante potente este verano, la verdad. Sí, nosotros hemos hecho dos campañas para, porque como comentaba antes con alguno de los asistentes, es cierto que nosotros hemos notado muchísimo más aumento en el business to see, pero es cierto que hemos hecho campañas con business to business, sobre todo para apps o para ciertos sectores como el bancario, en el que sí que hemos conseguido también sacar adelante ciertas cosas. LinkedIn ha sido una de las redes que hemos utilizado, por ejemplo, para alguna de las campañas. Estamos muy familiarizados, es Instagram, pero sobre todo porque ha dado mucho de sí el tema de los directos. Ahora tú entras a Instagram y ya no suelo ver las fotos, es que ves a marcas como Vips, como Decathlon, como El Corte Inglés, que todas las tardes tienen directos orientados a diferentes sectores. Así que bastante viene el aumento en este tipo de formatos. Pues un placer teneros de patronos en esta Afterworld, porque de hecho, a los que nos estáis viendo, dar buena fe personal sobre Malmanic, porque llevo años realizando campañas con vosotros y creo que bastante bien, la verdad. Sí, la verdad es que un placer poder estar aquí con vosotros, un placer el formato y la verdad es que ha sido todo un descubrimiento el poder participar en este tipo de acciones. Como decías tú antes, además, supongo que se habrán intensificado con esto el confinamiento. Pues no, de hecho, al pasar online, la ventaja que hemos tenido en la Latina Vali es que los eventos, por ejemplo, el de sextiente que comentaba antes, 110 confirmados, falta de dos semanas. O sea, que nos podríamos ir a 150 o 200 participantes fácilmente, sin problema ninguno. Y eso es una ventaja que el online... No, además, como comentabas de estupro... En la logística de montar un... Como comentabas, todo el máster es 47. Sí, la ventaja del online versus la logística offline, la verdad es que marca mucha diferencia. Pues muchísimas gracias por el apoyo, Abraham Manic, y gracias por presentarte en este live. Nada, un placer. Seguiremos con la... Muchísimas gracias. A ver, y pasamos con Pablo Albert. Hola, muy buenas. ¿Me escucháis? Sí, te escuchamos perfectamente. Hola, Pablo. Seas bienvenido a este After Work porque eres un invitado sorpresa. Sí, sí. Y creo que muy especial. Eres un invitado muy especial porque este es el segundo After Work que organizamos en la Latina Vali solo, específicamente, para gestores comerciales. Y estuvieron hablando de ti, de tu producto y de tu empresa en el anterior evento durante todo el tiempo. Que no es otro que tú eres encargado de la funcionalidad de LinkedIn Sales Navigator, la cual me da mil a nariz que buena parte de todos los participantes o la conocen o la están pagando o le gustaría conocerla. Con lo cual, sea muy bienvenido por este After Work. Perfecto. Y mil gracias por la invitación, Emilio, de última hora, como tú también has dicho. Estoy, perdón la obsesión, pero flipando un poco el formato. Nunca había estado en este tipo de After Work o de evento y la verdad es que me está gustando mucho. Me he metido en una mesa antes para cotidiar un poco y la verdad que es súper interesante. Me gusta mucho el formato. Por cierto, a los que estáis ahorita online, que en total ha habido 47, en online ahorita un poco menos, los que queráis preguntarle a Pedro Albert cosas, tenéis... Pablo, perdón. Me gusta. Es que no te van a acosar mucho, porque suelen ser tímidos, aviso. Tenéis el CUA a la parte derecha, tenéis chat, participante y CUA. Si queréis hacer alguna pregunta y es razonable, se la paso a Pablo Albert. Y entonces me gustaría conocer un poquitín, porque LinkedIn lo conocemos un poquitín todos, pero que me explicaras cuál es tu labor y vuestra labor del departamento, concretamente y cuál es vuestro objetivo en la parte de LinkedIn 6 Navigator. Perfecto, estupendo. Y yo soy Acron Executive, como bien has dicho, para 6 Solutions, donde trabajo mano a mano con empresas B2B, sobre todo para ayudar a digitalizar los procesos comerciales y luego sacar rendimiento a nivel estratégico comercial en LinkedIn. Entonces, como bien conoce todo el mundo, por si no todo el mundo conoce 6 Navigator o qué es lo que hacemos, ¿vale? Aparte de la red profesional que todos conocemos, utilizamos en el día a día para conectar con colegas del sector, informarnos, buscar trabajo, ¿no? LinkedIn trabaja con empresas a nivel B2B con 4 líneas de negocio, ¿vale? La parte de talento, que es todo para buscar empleados en la empresa y tener una marca empleadora. Luego la parte de 6 Solutions, donde trabajo yo, que como bien he dicho, es para ayudar a utilizar LinkedIn de manera estratégica comercial a través de 6 Navigator. Luego la parte de Marketing Solutions, que esto vendría de la mano de campañas y ads dentro de LinkedIn para generación de leads, ¿vale? Finalmente la parte de LinkedIn Learning, que es una plataforma de aprendizaje a través de LinkedIn para empresas, para formar los empleados. Entonces, un poco no sé si queréis que comente un poco más en profundidad. Pero si me permite, de la parte que eres tú más especialista, que es la de Sales, ¿algún consejo de uso cuando ya eres Premium en Sales Navigator? ¿Algún consejo que tú recomiendes a los que conozcan la herramienta y ya sean Premium? Sí, entonces aquí un punto muy importante a tener en cuenta. Hay que diferenciar entre Premium y Sales Navigator, ¿vale? Son dos cosas completamente diferentes. De hecho, Premium es sobre todo para tener visibilidad de ofertas de trabajo y tener algunas ventajas de visibilidad más sobre LinkedIn. Pero Sales Navigator es una herramienta completamente aparte. Es una plataforma donde directamente tú accedes a otra pestaña en LinkedIn y ahí tienes, digamos, un silo comercial y donde puedes estructurar una actividad comercial, ya sea a nivel individual, que eso sería un Premium avanzado, o a nivel empresa, donde nosotros ya gestionamos proyectos con empresas con más comerciales, donde al final también damos un asesoramiento detrás. ¿Y para quién recomendarías, de los que se lo estén planteando, y claro, LinkedIn es la gran herramienta B2B para todos los presentes? ¿Para quién se dedica al cliente final? No, pero para B2B es la fundamental, por lo menos para mí. ¿Qué le dirías para terminar de decidirse por utilizar la herramienta? A nivel, si estamos hablando a nivel de equipos, pues sobre todo tener en cuenta que la situación que estamos viviendo no vamos a volver a la normalidad, pero que ya estábamos transformando a nivel comercial, ¿vale? Es decir, que digamos que el siguiente salto que ha habido en ventas es el digital selling, ¿vale? Y esto es algo que hay que tener en cuenta a la hora de entender cómo se están transformando los negocios B2B. Cada vez más los clientes y los compradores son más exigentes y la confianza es el punto más importante de tener en cuenta, ¿no? Entonces hay que generar relaciones a escala y de manera estructurada a través de LinkedIn y personalizar mucho. Entonces yo recomiendo el uso de LinkedIn Sales Navigator, sobre todo a equipos comerciales, donde al final estén viendo que las prácticas tradicionales, ya sea el email marketing o el cold calling, no están funcionando como antes. Al final hay que plantear otro tipo de estrategias y sobre todo ahora, donde al final las metodologías de trabajo y la venta cara a cara está cambiando radicalmente y de hecho tenemos datos de que va a seguir así, ¿no? Esto es algún cambio que va a quedarse. Pues Pablo Albert, muchísimas gracias por prestarnos tu tiempo. De hecho, me comentabas que tenías una reunión ahora en breve. Que te agradezco inmensamente que hayas venido y todo un honor poder contar en esta Astral World con representantes de LinkedIn, que para mí es la herramienta que utilizo con mayor diferencia del día a día. Daros la enhorabuena pública desde este ámbito por una gran plataforma y tan buena herramienta. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por la invitación. Cualquier cosa ya tenéis mi contacto, Emilio. Muchas gracias y nos vemos en una próxima. Hasta ahora, Pablo. Un saludo, hasta luego. Y vosotros, como suelo comentar, que terminamos este segundo live y nos queda un tercero y último cuando se vaya acercando el final del evento. Cerramos la sala a 7 menos cuarto. O sea, ha quedado una hora por delante y sobre las 6 y cuarto, 6 y media, haremos el último live con Mark, no en Translation, que él podrá invitar a alguien con quien haya conversado en las mesas para poder presentarlo aquí en el live y comentaros que post-evento, post-after work, posiblemente abramos una sala en Zoom que os compartiré en el chat la URL para que podamos seguir la conversación. Quienes queráis quedaros más allá del final del evento aquí en esta plataforma de Remos. Con lo cual, nos vemos en media hora, tres cuartos de hora, en el último live. Hasta ahora. Muy buenas. Este va a ser el último live antes de cerrar la sala, a las 7 menos cuarto, pero que va a durar unos minutos, donde en las últimas horas hayáis tenido buenas conversaciones en las mesas virtuales. Comentaros que mañana por la mañana tendréis un correo mío para continuar el networking post-evento y vamos a invitar y vamos a tener una dinámica un poco especial en la que cada participante va a poder invitar al siguiente a invitar aquí a salir con nosotros al live y conversar. Con lo cual, muy buenas, Marc. Hola, Emilio. ¿Qué tal? ¿Cómo vamos? ¿Cómo ha ido el after work? Bien, muy bien. Gente superinteresante. No, no. Como siempre, muy bien. Bien, bien. ¿Y qué conversaciones te han parecido más interesantes de las que hayáis tenido? Bueno, estábamos hablando ahora de cómo evoluciona el tema comercial, ¿no? El tema de no poder tener reuniones presenciales, cómo se está adaptando y cómo nos estamos adaptando todos a esta situación que es nueva, pero ya cada vez es menos nueva. Ya llevamos unos meses. Y desde On Translation, ¿cómo planteáis el posverano? Ahora que empieza un nuevo curso laboral, ¿cómo lo planteáis? Bueno, con muchas ganas. Hemos tenido al principio sí que cuando empezó todo esto hubo un momento que no sabíamos muy bien por dónde era, un momento de crisis general, pero por suerte estamos muy contentos porque es lo que decía un poco Óscar antes, que ahora muchas empresas están empezando a decidir salir fuera y estamos ayudando muchos procesos de internacionalización. Entonces, pues, muy contentos. De momento, septiembre se prevé bien, muy bien, de verdad. Bien, bien. Pues tú y yo nos vemos seguro. el 9 de septiembre que en el afterword de directores general aliceos la vamos a liar bien parda. Hombre, sí, sí, claro. Sí, no, porque ahí me parece que vamos a llenar casi las dos plantas del evento. Y quería preguntarte de con quien hayas charlado, ¿quién te ha parecido más interesante para proponerle invitar? Mira, voy a proponer a Freddy Guevara, que ha sido la primera persona con la que he hablado hoy y la verdad creo que tiene un perfil muy interesante y a ver qué os cuenta. Aparte, es una persona que en este caso lo bueno que tienen los eventos estos online es que no todos somos de España y es una persona de Caracas en este caso. Entonces, pues, es interesante conocer también desde el otro lado cómo nos ven y cómo están ellos. Pues Freddy está en la sala, le mandó la invitación pero todavía no ha aceptado. Mira, ahora, ahora sí. Ahora, Freddy. Bueno, oye, muy honrado. Gracias, Marc, por la invitación y gracias a ti, Emilio, porque realmente fuiste el que me pasaste la invitación. Como tú dices, a través de LinkedIn que es una tremenda red que realmente para crear conexiones, ¿no? La verdad que es muy honrado. Le he echado el comentario en las tres mesas que he participado que este formato yo lo conocía de una forma presencial, nunca de esta forma virtual, me encanta. Y creo que la opinión general es que casi todos preferimos en lugar de hacer el presencial, este virtual, porque ese desplazamiento entre las mesas y que hablar como que aquí es mucho más fácil, ¿no? Aquí es simplemente como un clic te desplazas de un lugar a otro. Entonces, realmente me encanta. Muchas gracias por la invitación, gracias a los dos. Y bueno, como dice Marc, yo vengo, yo estoy en Caracas, sin embargo, mi empresa tiene operaciones en Venezuela, Colombia y Ecuador y soy un consultor en el área de distribución y análisis de procesos, pero dentro de este mundo de la reinvención que estamos todos, estamos reinventándonos también y entonces estoy lanzando un proyecto de emprendimiento en el área de bioseguridad que es un tema bien interesante justamente asesorando a empresas en elaboración de protocolos de bioseguridad y asistiendo en la adquisición de productos. Y la otra cosa interesante es que también formo parte de la Asociación Internacional de Venta que es una asociación latinoamericana que tiene presencia en 12 países, somos 13 consultores y soy el vicepresidente de la Asociación Internacional de Venta. Así que por ese lado también los invito porque tenemos una red de contactos bien interesantes de manera que si quieren llegar a Latinoamérica tienen un buen canal para llegar a Latinoamérica a través de la Asociación Internacional de Venta. Pues antes de terminar con Candomar como contigo Freddy, algo de las conversaciones que querés compartir con todo el mundo de alguna solución o cómo afrontar este septiembre que ahora comienza. Yo creo que la palabra clave es reinventándose, yo creo que eso es en lo que estamos todos, yo creo que esa es la palabra clave de todo esto, ver cómo nos podemos reinventarnos porque el mundo no es el mismo y un comentario que yo hacía es que los entornos cambiantes siempre han existido, la única diferencia es que ahora cambia mucho más rápido que antes, entonces la velocidad de respuesta y la velocidad de adaptarnos a esos cambios hoy en día nos exige más formación, más preparación para responder a esos cambios pero de una forma más acelerada. El concepto que nosotros manejamos lo llamamos venta 5.0 dentro de la asociación es que porque es las ventas que uno sabe utilizar la tecnología para adaptarse a los entornos de una forma más violenta pero sin perder el sentido humano, entonces eso sería mi recomendación que hay que aplicar realmente el saber utilizar la tecnología para adaptarse a los cambios pero no perdamos el sentido humano a pesar de que no tengamos este contacto físico pero yo creo que este contacto digital es muy importante. Tienes toda la razón. Sí, sí, estamos conmigo. Último comentario, Marc. No, no, que somos esto, no es lo que decía él, que no dejamos de ser personas, que tratamos con personas y que aunque sea todo a nivel online y tecnológico pero que somos esto, somos personas y no podemos dejar este ámbito más humano que es el que nos hace únicos. pues muchísimas gracias Freddy, muchísimas gracias Marc os bajo y continúo el último momento del live donde comentaros que vamos a hacer un post Zoom o sea post after work pero lo vamos a hacer en Zoom donde cerramos las salas dentro de 20 minutos podéis continuar haciendo networking hasta entonces pero quienes queráis tenéis la URL en el chat que os la he dejado donde estaremos practicando un momento de Zoom más allá de remo donde si se quiere continuar la conversación y que no se pare solo en esta sala virtual podamos continuar. Aarón te he mandado invitación no sé si me la podrás aceptar y entonces quienes queráis a partir de cinco minutos antes de cerrar la sala a siete menos cuartos vamos a estar un rato más en el post Zoom vale si por cierto alguien levantando la manita quiera subir aquí arriba al live tres ah mira ha dicho que sí buena Aarón ¿se te escucha? ¿no se te escucha? ¿no se te escucha? a ver a ver habla habla ahora estás muteado vale ahora prueba la hora que te estoy intentando desmutear vale porque está tienes el micrófono inhabilitado vale pues entonces con Aarón conmigo y con unos cuantos más si queréis a las siete menos cuarto un poco antes abriré la sala de Zoom para que podamos continuar del After Work y darle las gracias tanto a On Translation de International Business Hub y Bram Manic por el patrocinio de este evento pues muchísimas gracias y continuaré el networking y a partir de dentro de un par de minutos abro la sala de Zoom para que quienes salgan de aquí y quieran continuar la conversación podamos seguir haciéndolo en Zoom más allá de la sala virtual de RENO saludos y nos vemos en el próximo After Work el 6 de septiembre que como os comentaba tenemos 110 confirmados ahora mismo y creo que nos iremos unos 150 entre alta gerencia y directores de empresa el 6 el principio de septiembre el 9 de septiembre también en una sala RENO nos vemos y buen networking y